El perro de la cumbia, sonido, boxe, 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 boxe. El perro de la cumbia, sonido, boxe, boxe. El perro de la cumbia, sonido, 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 boxe. Escucha mi cumbia, que yo la traigo para bailar, y la traigo para brincar. Escucha mi cumbia, que nació en un día. Escucha mi cumbia, que yo la traigo para bailar, y la traigo para brincar. El perro de la cumbia, sonido, boxe. Bopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Que me ayudo en un día, escucha mi cumbia Y yo la traigo para bailar, yo la traigo para brincar Escucha mi cumbia, que me ayudo en un día, escucha mi cumbia Y yo la traigo para bailar, yo la traigo para brincar Escucha mi cumbia, que me ayudo en un día, escucha mi cumbia Escucha mi cumbia, que me ayudo en un día, escucha mi cumbia Yo la traigo para bailar, yo la traigo para brincar Escucha mi cumbia, que me ayudo en un día, escucha mi cumbia Y yo la traigo para bailar, yo la traigo para brincar El perro de la cumbia 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 Escucha mi cumbia, que me ayudo en un día, escucha mi cumbia Y yo la traigo para bailar, yo la traigo para brincar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!